Mientras dure la crisis generada por la pandemia del coronavirus, los transportistas nicaragüenses podrán ingresar sin visa a Costa Rica, informó Marvin Altamirano. Con este documento hicimos la prueba el día de ayer y efectivamente ayer pasaron los primeros conductores, le sellaron el documento y pueden entrar y pasar en tránsito para Panamá. Entonces, avisarle a los transportistas a nivel nacional, estén afiliados a la ATN o no estén afiliados a la ATN, que pueden ir a Costa Rica sin visa. Que está la orden a este documento, lo pueden pedir ellos por correo o pueden venir a nuestras oficinas a pedirlo y con mucho gusto lo compartimos con ellos para que puedan viajar tranquilamente a Costa Rica con todos los cuidados que se necesitan ante estas circunstancias que estamos viviendo. Este documento es válido mientras no se abra el consulado Tico en Nicaragua. Explica que la situación del COVID-19 en el mundo ha provocado pérdidas en los transportistas nicaragüenses, similares a las que tuvieron en 2018. Eso hizo que muchas empresas en el mundo cerraran y sucedieron dos cosas, que algunas importaciones que deberían de venir ya no salieron. Y como cerraron en otros lugares también algunos pedidos de exportación, como en el caso aquí de la zona franca, hay una zona franca que cerraron porque los pedidos de ellos suspendieron. Entonces por eso hay una zona franca cerrada. Y eso ha hecho que nosotros estemos otra vez en un 50% de trabajo de la capacidad que nosotros tenemos instalada o de lo que nosotros teníamos como trabajo a diciembre de 2017. Mira, en el tema de la crisis del 2018, eso significó para nosotros un promedio de unos 650 millones de dólares que no recibimos producto de la crisis y producto de la situación que se dio. Nosotros siempre hemos dicho que cada día que pasa nosotros aproximadamente perdemos un millón diario por cada día que pasa si las cosas no caminan bien. Entonces esto del coronavirus no se sabe todavía con exactitud cuántas van a ser las afectaciones económicas porque eso depende del tiempo que va a dilatar la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.